Gracias. 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 que también ayuda, digamos, a... Sedante. 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 Sedante, hipnótico, anestésico, de todo me poníamos sedante. Cuando le pude recopiar, era de diopetal, sedante, hipnótico, anestésico, anestesia, anestésico anterógrada, por último, de todo, ¿no? Si mentirles, a veces, ya lo ponía mal, ya como que de todo mal, le pongo a correr. Ese operidor es un biométrico y es un sedante, ya, el sedador paciente, porque está intuado, se puede hacer una neuroleptoanalgesia, acompañado del operidor con un opioide, y son para licencias de corta duración. Cuando le habla del protocolo, aparte de su efecto, de inducción, sedación, anticonvulsivante y antiemético, antes que el examen, habíamos hablado de cada uno de los meses, y le repetí la ayuda, pero siempre le faltaba el antiemético o el anticonvulsivante. Mal. Le pregunté la ketamina, le pregunté la ketamina, de hecho, que la ketamina, ¿qué es producida primero? Acargece. ¿Se utilizaba para sedar? Sí, compañeros. ¿Se utilizaba para inducción? Sí, se utilizaba para inducción. ¿También producía la estrés asociativa? Sí, produce. Aún no, aumenta el pío, los cien palentón, pero es un efecto adverso de la ketamina. No son efectos farmacológicos. Había otra pregunta que me decía que me producía la alcovinina que es una enfermedad en el diagnóstico. Radicardia y persalmivación y la dosis 0.1-0.4-0.0-0.0. así estaba correcto el efecto sonatológico pero los test inventaron y obviamente mal como le digo yo lo mismo le repetí la leí creo que hasta me graba y si ponen a escucharla van a saber que sigo, sigo leí antes de que deje sigo dosis analística o sedactiva 0,5 a 1 miligramos 2 inductoras 3 a 5 miligramos miligramos 2 de sedación 2 de analgésica 0,5 a 1 miligramos miligramos 2 de inducción por encima de 2 de 2 hasta 5 uso clínico de la ketamina en que pacientes usamos la ketamina usos clínico si ya sabes lo que te produce clínicamente a buscar los ketamina en caso de dolor en que caso de dolor puedo usar la ketamina dolores dolores oncológicos si asociado a unidad solar en dolores neuropáticos si asociado a unidad solar por ejemplo el dolor por L ve vaya ya la ketamina viola la ketamina viola se usa si se usa como una vez la ketamina porque le da el peso de euforia los pacientes que están ya digamos con una muerte avanzada por detalle después aquí puedo usar la ketamina y pacientes aromáticos si porque su efecto que es por un hidratador entonces pacientes con alma para que no estén con la rueda abierto y entra buena cantidad de aire cuando damos una ventilación ya sea subida o manual o espontáneo podemos utilizar pacientes que están con hipoblemia también podemos usar la ketamina ya por qué motivo porque nos ayuda a mantener la cohesión arominal de llevada y todo se estaría en el lado si la ketamina puede generar que somos los efectos asociativos los pacientes pueden presentar los que son déjame los psíquicos los sueños desagradables alucinaciones emociones visuales excitación generalmente presentando periodos como operatorios mayormente entonces hay negación de la central de la sanitaria todos presentan la necesidad o no le ponen ni a solano no hay hay una base de la de la sanitaria local con la que también han hecho de sí de los capilares hay una base de la sanitaria local que pone rojo los cachetes ya chapos como no hay entendido el patrojo sistémico así se ponen y uno dice usted está con un nivel y dice cuando está sacando ya para derecha y va a ser un de éxito para que no haya presión de ojo pero en su corazoncito no hay que hacer lento o la o tiene un batido lento o no puede decir radical tiene toda esa droga que produce los cachetes rojos para que el pie hablandolos de sentido vulgar pero por eso la base construcción local que produce esa colación lo pisa ya a nivel de los cómicos ¿sí? Doctor ¿inclare no se que también la puede no decir la quetamina produce la quetamina la quetamina no sino quetamina iorral produce la quetamina la quetamina en quetamina quetamina es anex quetamina por eso Yo le decía, si la anestesia no camina, adelante la ketamina. Cuando gritaban, ¡ay, me duele! Le decía que hacían las cirugías a punta de ketamina, midazolam, en los pueblos, porque no había otra, no lo intubaban y lo mantenía el paciente medio oído un rato, pero lo mantenían con la presión elevada y la presión se quedaba elevada y era a punta de ketamina. Por ejemplo, el doctor Monasterio hacía cirugías renales en plurrenal con soruco, a punta de midazolam y ketamina. Y precisamente decía una enfermera, ¡colóquenle a otro 5 ml! ¡Colóquenle a otro 5 ml! ¡Colóquenle a otro 5 ml! Le indicaban a la enfermera cuánto le tenían que colocar y hacían cirugías renales y vesítulos y de cómo se ponían a hacer en los pueblos. Como le digo, uno es Dios y gracias a Dios, bueno, a uno se le muere, a otro no, pero como he dicho, la ketamina es analgésica, produce vibración de carácter de hormigna, por ende va a haber aumento de la presión arterial, va a haber aumento de la presión cardíaca, es un sedativo, pero va a ser un estimulador del sistema nervioso central, produce una alimenticia disminutiva, como gloria, acusación, o deliris, que son muy bien por una vez hoy hace vida, que la ideal es que no saben ni a su carne. ¿Por qué? Porque ella se corta y su metabolismo es rápido, igual que la que la misma. ¿Por qué es la atropina? Porque la atropina produce sequedad o carácter de hormigna. ¿Por qué es la atropina? ¿Qué es la atropina? ¿Cuál es el gran problema cuando usamos que camine la atropina? ¿La atropina sí le va a hacer? ¿Conclusión estar la inversa de la invasión? ¿Qué más le va a hacer? ¿Sobre la frecuencia de la arreglo? ¿Va a inmular la carácter de hormigna, va a haber aumento de la presión cardíaca, lo que ella estaba haciendo, la que camina? Por eso, cuando me hicieron pensar, cuando yo vio el hospital del niño, y hacía todo lo que le decía mi jefa, pasa, pasa. O sea, uno copia lo que hace el otro. Y no cree que está bien cuando uno lee. Si me le pongo que yo también puedo colocarlo, o puedo tener mi lapsus y demás. O sea, nadie es perfecto. Nadie dijo que todos somos humanos. Pero lo bueno de todos, que los seres humanos tenemos derecho a decir, bueno, ayer me equivocé, dije esto, y me dije para atrás, me equivocé, y esto es lo correcto. Eso es lo que se debe hacer con todos los otros padres que yo tengo. No se hagan importar un león que quiere ganar a uno. Por eso le digo, el médico nunca deja ver que el médico crea sus propios criterios. Cuando me enseñaban al niño, me lo refirieron a ese día del niño, a ver, pensándose. Me estás diciendo una cosa, me estás estimulando el niño por el niño madrón. ¿Qué conseguí con que el niño no, que tenga esa animación que va a hacer, que sea un peritúo? ¿Acaso no vas a respirar? ¿Acaso el niño no va a estar durmiendo? Entonces, ¿qué es algo más lo que opinan? ¿Querés que escribíme? ¿Querés que haga pago? ¿Querés de nada? Yo les diré, no, y entonces, les voy a decir algo, de todos nosotros que nos ve aquí, con la elección, igual lo mismo que yo con los docentes, lo que han pasado, se ha querido lo mejor, ya sea uno más que otro, pero se ha querido lo mejor, se ha querido lo peor. Y así no lo se vuelve, o piense lo mejor, mayas técnicas, forma de estudio, práctica, todo. Y ya hace un conjunto a lo que ustedes quieren saber. Y lo mismo que me dijeron a mí, me dijeron eso, copia lo mejor de cada uno, no apretamos más. y va con el hecho de la tropina, me hicieron la presión de la tropina, jugadores pacientes, aquí le coloco a tropina, voy a ir fibrina, como me hizo el doctor, voy a ir a la tropina, y tenías toda la razón. La tropina ya no la uso, yo estoy usando petamina, ah, pero qué pasa, estoy usando rococol y renifertanil, y el niño funciona inyección, o sea, frecuencia cardíaca, voy a meter la frecuencia cardíaca elevada, para que vaya buena, buen, el volumen corriente, hacia aquí, y va directamente, hacia aquí los inferiores, y una buena oxigenación. Voy a meter la frecuencia cardíaca, pero sí me siento esto. La puso a tropina. Ya no está produciendo el efecto de la petamina, que es el resultado así. Y aparte, eso voy a aspirar a ser el suelo, cuando ya voy a estuvar, a que era lo que era el tubo, que ya no, para que después, cuando se quiera el tubo, me haga un lácteo, por el pan. Pero también he dicho, cuando un suyo a tropina, y hay alta salida en el ojo, y creo, ¿qué es lo que pasa? Esa salida se prende al tubo. Es como un mojo verde, que se hace duro, y se pone justamente periglótico. Y al momento de estuvar, todo ese mojo se queda en el tubo, y queda restante. Y eso se pega a las puertas locales. Hay un... a querer vomitar, y una tosta, una tuba de gato, como quieran, y empiezan a limpiar el pago, y hace el segundo o tercer grado. Y vamos verificando, de acuerdo a los brazos. Y vamos dando, y digo, ¿qué es lo más para vaciar? O volver a los brazos. Pero eso, tiene que tener en cuenta, qué efecto produce el medicamento, y si es necesario o no es necesario. Todo de acuerdo a la evolución del paciente. Un amigo me decía, mientras vos tengas tu ejercicio, tu agroquina y adrenalina, tu agroquina y el agroquina del auxilio, no tiene por qué morirse en tu casillo. Porque si bajabas la rueda de grega, no la agroquina. Si bajabas la presión del del coláquio, no la agroquina. Si ponías una presión del del caplaco, el agroquina. Siempre tenía sus cuatro pulitas, en el latín, tan seguros, y sus peringas, y listas. Por si pasaba, no sacaba eso. Entonces, de acuerdo a lo que necesite el paciente, vamos a usar la droga. No podemos usar dos drogas, que causen el mismo efecto. Como el manímoso dolor. Cuando me dice, ¿y qué te dio el dolor? Me dio ketorol, y después me dio ditrofenato, y después me dio ketoprofeno. Entonces, hay un delerio, pero me sentí mejor. Porque el otorquismo es bueno. Después va a tener una hepatitis tóxica, que no va a saber. Después el otro médico, ajá, el me sentíguen, pero usted tiene otra cosa, y después se mata. Y yo estaba haciendo hepatitis tóxica, por un montón de aire, que le dio un médico y yo sabía. Porque yo no puedo usar tres aires, en una sola enfermedad. ¿Ya? Tienen que buscar justamente, todos tienen su receptor. Por ejemplo, el hidrofenato, el ketoprofeno, el ketorol, todos son aire. Todos alteran la provocación. Todos se van a la liga. ¿Por qué creen que no pasa si ya está con leche, está lo que está con leche, con leche. Ustedes representan un aire, son los peores médicos. Ustedes representan un hidrofeno, son los peores médicos. ¿Por qué no creen que la fiebre se cura con el hidrofeno? No. El paracetamol, el metanisol, la adipirona, son los indicados por el de acuerdo a la escala de la temperatura, para usar. En primera etapa está el paracetamol, y en segunda etapa está el metanisol. Aunque ahorita ya ha aparecido un paracetamol más efectivo, con su componente, más agradable, con mejor efecto, que es el que viene el dodenoso. Yo lo conocí cuando estaba el director del SUSA, hace unos días y más atrás, que me mandaron un río, hubo la primera epidemia, yo estaba el director del SUSA y abrí 10 paquetes nuevos, era dengue clásico, dengue monránico, mantenimiento de vías para que saquen suero para cubrir a la gente por el... Cuando uno es por, se haga la necesidad y no tiene ni pa' suero, ni pa' vía, ni pa' brano. También fue mi idea hacer ese paquete del SUSA, que era lo que hiciste. Y cuando hubo eso, me llegó el paracetamol envuelto en papel de aluminio que mandaron los gringos. Y ahí yo supo que el paracetamol era teco, claro. Yo le dije, ¿por qué? Porque lo colgaba y venían 250 ml. No bien, 120 o 100 ml de paracetamol. Era un grado. Creo que era 100 ml. Y venía tapado porque era fotosensible. Le daba la luz, ya sea, del sol o del coco y se degradaba al principio. Y ya recién sacó uno que ya no era termofensivo y le dan a uno receta necológicamente para los amores novenosos, pero vale 40, 45 pesos un solo aquí. Como digo yo, para la gente que tiene plata. entonces ya sabemos que de acuerdo a la categoría, de acuerdo a la enfermedad, vamos a usar el medicamento adecuado, no de la misma línea, no del mismo principio activo y no del mismo que fue el mismo perceptor. Sí. ¿Pone tu nombre químico del globofón? ¿Hasta los 25? ¿Pone tu nombre de la mayoría de la mayoría? ¿Pone tu nombre? Ah, ya te dije ¿Pone tu nombre? ¿Dóctor, ya te llamaron 2.6? El año pasado dijo que era 2.6. ¿2.6? Sí. Dijo por un genuino. ¿2.6? Sí. ¿2.6? ¿Verdad? ¿2.6? ¿No? No. ¿2.6? ¿2.6? ¿2.6? Yo le voy a decir por qué y ahorita los dos se van a quedar ropa. En mi libro antiguo decía 2.6. Yo le he dicho que el globofó laboral y puro viene más degradado, menos lipofílico porque hace menos daño a las venas porque antes se le colocaba y dolía y ahora ya se degradó a 1.25. Pero las dos valen. por eso el globofó de pobre es el que hace doler. El de rico es 1.25 y no es mentira o sea porque justamente se ha degradado su principio o sea lo ha hecho más agua pero con el mismo efecto. ¿Ya? los dos valen si usted va a buscar el globofó de acuerdo a la característica aquí no van a ver hay que decirlo si usted lo ha hecho son los días el globofó de acuerdo con el movimiento de acuerdo de acuerdo de acuerdo En el tema vamos a ver los sustanitos que tiene el Propofol Vamos a ver que es un inductor Respectamente de mantenimiento de anestesia y de la sedación Ahora su dosis, vamos a ver que Una inducción anestésica es de 2 a 2.5 mg en 2.0 Ahora para una de mantenimiento vamos a ver que es de 5 a 10 mg en 1 hora También endometroso Y su dosis de sedación va a ser de 1 a 5 mg en 1 hora Esto puede ser el color repetido Lo cual va a ser de 0 a 5 mg en 1 hora Cada 3 a 5 minutos Esto se ajusta mayormente según la respuesta del paciente Hoy les van a hacer sus efectos secundarios Vamos a ver que va a haber una inducción venosa Como lo decían Cuando hay puro de color ¿De acuerdo? Que un puro de color Con el mismo propósito Ahora va a haber la inducción de los tejidos tras extravasación Incluso va a haber un síndrome de discusión del propósito Esto mayormente se va a dar en... Es raro Y se relaciona con una percusión prolongada mayor a 48 horas Su característica va a ser discusión hidroganica Acidosis metabólica Hiperpotasemia Arrindia cardíaca Y una muerte súbita de origen cardíaco Ya hay casos de muerte súbita con reformas En la misma discusión Por eso es que ya la gente Empezó a haber un reporte a hacer tibas De 5 o 6 horas con la estésis novenosa Sin usar Ceroflorales En la estésis comulátiles Y ya a los demás Usaban puro color el vino Y vieron eso Que dos pacientes En el estudio de los Estados Unidos Que hicieron muerte Y todos le dieron la muerte súbita al propofol Entonces ya ahora dejaron de hacer el propofol Y otra vez que volvieron a lo antiguo Al mirasolar Y ya Como les digo Su composición del propofol Lesiona Paquete vascular Y ya Es acumulativo en el hígado Y al producir eso Puede producir o extravasarse afuera Pueden decir Radominólisis O también Lesiones en la piel Porque arde Quema A mí nunca me han puesto Pero A lo que le he puesto Me hizo A vosotros que me puse Esa cosa blanca Me hizo arder Me dolió aquí la garganta Me picó la garganta Cuando me la puse Y le dije ¿Usted se llama bebé? Y me dio Sí Arto Sí Quedó hacer una reacción Que yo le he hecho Cuando sale Bojaneteza General Y uno ve Las lecciones alécticas Petentia O Roncha Que lo llaman Y dicen Ah Esto no ha sido Aléjate Por favor Claro La examinación La Dieron Por Por Persona Y esperamos Que Obviamente Se metaboliza Rápido El producto Y vuelva A la Conocería Es más Incluso Con la Utilización Con La Conocerfona No podía dormir Al tiempo Con tanta Seguridad Y que Conocían Sedación Y un poquito De Inmunosis Y demás Era Profoderante A México Señor Que ahora Era Rápido Descolorada Por 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 Si Se Diga Una vez Ahora vamos a La Intubación Una vez El paciente Este inducido Vamos a Proceder a La Producación Para Que Para Facilitar Lo Que Más Técnica De Intubación Ahora Para La Intubación Tiene Que Ser Un Relajante De Inicio Rápido Y De Cuarta Duración Ahora ¿Cuáles son Lo que Reúnen Estas Condiciones Vamos a Tener La Sinicolina Y El Rápido Rápido Ahora La Sinicolina No Exteriormente La utilizamos Para Intubación De En 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 La Caso De Que También Se Preve Una Vida Aerea Difícil Y No Pueda Rearizarse En Pacientes Despierta Más Adelante Vamos a Ver Que También Se Puede Hacer Una Intubación En Un Paciente Despierta Cuando Tenemos Una Vida Aerea Difícil Su Dosis Va a Ser De La Sucilina De 1.5mg Por 1.5mg Por 1.5mg Vamos a Tener Condiciones Móximas De Intubación En Menos De 45 A 60 Segundos Ahora El Rumpur Óleo Su Indicación De Intubación Es De Secuencia Rápida También Como Sucilina Polina También Se Puede Utilizar En En Sucilina Programada Como Relajante De Más De Bien Su Dosis Intubación En Secuencia Rápida Hace De 1.5mg También Va a durar Tiene que durar La intubación Menos Dos Minutos Ya Que También Tiene Esta Duración Medicamente Ahora Mayormente Se Divina Por Vía Empática El 70% Y Un 30% Por Vía Renal Por Lo Que Puede Abundarse La Dosis En Pacientes Con Insuficiencia Empática Y Renal También Se De Utilizar Los Efectos Más Adversos Que Son Inconfrecuencia Van A Ser El Dolor En El Lugar De La Administración Por El Fármaco Va a Haber Tecale Conjección Bloqueo Muscular Prolongado Y También De 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 Reacciones Anáflagicas Relacionadas Con Alicraciones De Amigo La 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 Implicación Absoluta No Vamos A Hacer Una Intugación De Estas Implicaciones Asuntas Para Un Paciente Con cirugía Mayor A 30 40 Minutos Paciente Con Un tono Aburiente Y Con Un riesgo De Profabilación Cuando Se Usan Relajantes No Depolarizantes Y En Procedimientos En Los Cuales Puede Ser Difícil El Control De La Vida Imposición Corónica Ahora Los Relajantes No Relajantes La Intimatorizante Vamos A El Corónio Y El Corónio Que son Relajantes De Larga Oración Son De Acción Larga Oración Mayormente El Corónio Trae De 60 A 120 Minutos Y El Corónio 90 Minutos Ahora ¿Qué No Causa El Corónio No Da Buena Estabilidad Cardiovascular Acarecer De Los Estos Autónomos No Hay Tanta Relación De Lo Que Es Vitamina Ahora Es Su Metabolismo Mayormente Por El Hígado Y Por El Hígado Y El Hígado En El Corónio Vamos A Ver Que También Tiene Es Es decir Tiene Cargas Cardiológicas Que Ahora Que El Sigmata También Se Metaboliza Desde Hígado Y Su Presión Es Principalmente Renal Ahora Que El Rompuronio Y Atracurum Son Relajantes Con el Corazante De Porta Duración El Rompuronio Su Dosis Es De 1 a 1.2 Milgramos Milgramos Peso Esta Como Esta Están Indicada En Que Son Por Ciencias Rápido Lo Utilizamos El Rompuronio De Pacientes Que Tienen Un Movil O Sospechamos Que Tienen Un Movil Y Su Ración Es Apresionante 40 Mismo Ahora En Atracurio Vamos A ver Que Su Metabolismo Es Independiente De La Función Renal Y Hepática Y Tiene Desintensidad Intensidad Interrenal Integración Metamínica Y Puede ser Controlada Con Una Infección De Precaución En Los Pacientes Arnomáticos A ver Todavía vamos a hacer una publicación En un Eje De A ver La 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 Gracias. 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 ser caminando con el fibulococopio, miramos, cuerdocalle, parido, exófano, ahí están los dos, se baja arriba, señor, respire, luque, el fibulococopio es de sedano y pusimos la paciente rápido, y ahí ya esos fibulococopios nos sirven para poder pasar aire, por medio de los fibulococopios, como los tíos, le metes el tubo encima, y el fibulococopio, le ponen su suelo de tubo y le ponen su suelo de tubo, eso van a ser cayendo, van a mirar al fibulococopio los detalleros, van a ser eso, y los fibulococopios se hacen en sus pies también, es el ritmo de la vida. Sí. La razón por lo que se hace, lo decimos siempre, es cierto, la fía aérea se va a practicar mejor cuando el paciente no está dormida, se va, el nodo muscular se conserva y las estructuras caer en los superiores, estas se van a visualizar con mayor facilidad. La respiración es por la que se mantiene, lo que garantiza la respiración y la respiración es más importante, los sentidos. La respiración es por la que se mantiene, lo que se mantiene, lo que se mantiene. Gracias. 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 Tenemos que localizar la membrana frutatilhera, se inserta el catéter número 18 con 4 ms de hidrocaína al 2% y esto va a producir una anestesia infraria vingia, la cual va a anular lo que es el riesgo de la tos. Gracias. La incubación retrograda es una alternativa para la incubación trasviada por ausencia de la falla de datos positivos. Esta incubación está dirigida por un guía que se introduce a pestañas desde la membrana frutatilhera hasta la caberana salural. La incubación retrograda es una técnica quirúrgica, se utiliza en la secuencia de la incubación, se hace una acercia en el lugar de la función, se funciona la membrana frutatilhera con un catéter 12 o 14, se introduzca una guía dentro del catéter que saldrá por la cavidad oral y se introduzca una guía dentro del catéter. Se introduzca el tubo en otra guía guiado de forma ciega hasta la larina, se retira la guía y se avanza el tubo hasta su posición final. Esto lo van a dar una decisión. La incubación retrograda, las indicaciones. Fallas de la incubación con el aritocopio convencional y la margarita, la margarita, el establecimiento de una guía guía urgente donde la vegetación es posible, transforma sinofaciales y transformaciones. Una apertura bucal en su vida menor a 5 centímetros, ausencia de hidrofocopio, obstrucciones con masas en la larina y movilizaciones de la columna cervical y otras patologías como accidente cromatoidea. Obligación. Obligación. Enhorabia, en sistemas espontáneos y lesiones de nervios trigélicos. Obligación. Blanca. Orильx. Que ocorra. No se viene a ver el intento con un biocopio, pero no, por lo mejor, cuando no se entiende que es el biocopio, se utiliza la incubación retrógrada, eso es lo que está hablando hoy, cuando no hay biocopio, se utiliza la incubación retrógrada, cuando hay biocopiamente, es lo más indicado, pero si están utilizando biocopio y hay tumores, la que lo imposibilita que el paso del tubo por arriba se pueda hacer una incubación por abajo, esa vez es el biocopio. La tracheotomía o tracheotomía es un procedimiento quirúrgico para crear una abertura a través del cuello dentro de la trachea, con el motivo de mantener una vía respiratoria de forma temporal y retirar secesiones de los pulmones para evitar las asfixias. La técnica quirúrgica, la organización de estructuras larinas y fractales mediante malvación y de incisión horizontal aproximadamente un centímetro por debajo de la cantidad de frigoides, el abordaje de incisión larvical es más fácil, por mejor exposición de estructuras a vasculares, y es explicar la línea de alga y las venas tubulares anteriores. La técnica quirúrgica, realizar una incisión vertical en las raques de estructuras vasculares, preparar un aspirador ya que la apertura lleva a la expulsión de expresión, y por último, las incisiones raquiales se pueden hacer de no asfixias. Indicaciones. La tracheotomía está indicada en un cuchón respiratoria a nivel de los gruparines, larines, otra actividad de alta secundaria de edema local, infección, alérgica, o reacciones tóxicas a los anestésicos, traumatismos, tumores, inflamaciones y emociones neurológicas, o además extraños. Y también está indicada en incubación imposible o poco probable. La tracheotomía es una técnica de abordaje de vía aérea. Sí, déjame. Sí, déjame. Sí. Sí. Ya tenemos la tracheotomía. Esta es una técnica de abordaje de vía aérea para inducción a la proteína de emergencia. Esta es una técnica quirúrgica, donde se propone la recuperación de la voluntad de Cotegria y se va a hacer una instrucción horizontal de 10 minutos, donde se va a ampliar el requisito con el marco de Lituí y se va a hacer la colocación de la cármula. ¿De la cármula de la crámonía o de la crámonía? Ahora, ¿para quién está en grado? Para heridas pensantes de límite de tráquia, para opción y aliria, para el brazo de la tráquia por una coma, para el gizema, para la crámonía o la crámonía o la alergia. Ahora, ¿en qué límite no se va a hacer la crámonía? En niños que son menores de 12 años, en intenciones de alíneas que ya van a hablar de crámonía, en el trauma de alíno o se dice el riesgo de atravesar un humor, ahí no se va a hacer la crámonía. Ahora, ¿para qué? Esta obra sería, para hacer la situación con el video de la crámonía. Este dispositivo está diseñado para ir a similar al alunocopio, que permite una visión mejorada de la glótica, que es parecido al alunocopio, pero con un sonido más sencillo. Tiene una gran dificilidad para educar, en lo general, que no tiene poca mecánica y poca atención. O sea, que es bueno para hacer con el video de la crámonía, y al mismo tiempo tiene una alta respuesta de información. Gracias. 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 Gracias.